Hola a todos, soy FC Potter, bienvenidos a este nuevo vídeo de apertura, baraja la estructura del rey carmesí, Jack Atlas, por supuesto. Salió el 21 de septiembre de este año, contiene 49 cartas, son 5 ultras, 3 supers y 41 comunes. Y como estos mazos son fijos, pues lo mejor es abrirlo y enseñarlo. Vamos allá. Por supuesto siempre viene el tapetito, el tapetito de papel con los combos que puedo hacer, ¿vale? El tapetito, no está mal el tapetito, el rojo me gusta. Y esto se rompe para que el mazo caiga. Si quiere caer. No quieres caer, pues a tomar viento en la caja. Tomar viento en la caja. Ahí está. Vamos a ampliarlo un poquito. Primero voy a... Estos sabré fáciles, siempre me trolean, porque lo estoy buscando y no lo encuentro. Como acaba en una esquina me cago en todo. Aquí. Ahí. Para no dañar las cartas. Ahí. Venga, ya estamos. Venga, plastiquillo. Vamos a ampliar un poquito. Igual demasiado. Ahí. Vale. Resonador del alma. Resonador de la visión. Dragón rojo archidemonio. Estas son las ultras. Dragón elevador rojo. El rey de todos. La promo. La super. El dragón supernova rojo. El ardiente dragón rojo archidemonio de calamidad. Y el dragón rojo archidemonio cicatrizado. Hasta ahí las supers. Luego tenemos... Archidemonio de hueso. Resonador oscuro. Resonador de creación. Resonador sincron. Resonador rojo. El carmesí. Vice dragon. El battle father. Velocista rojo. Wargo rojo. El rey andarín. Rey fantasma. Rey mágico. Rey absoluto blackjack. El dragón rojo archidemonio de ataque. La bestia de ataque. Para buscarte la trampa que lo cambia. Reflector psíquico. Hormiga de fuego. Ascator. Absolute power force. Fiejísimo. Ascator. Otro Ascator también. Danger Nessie. Danger chupacabras. La bruja del bosque negro. Fuerza del poder absoluto. Giga carmesí. Motor resonador. Llamada del resonador. Mando del resonador. Alma ardiente. La pot of extravagance. Yo creo que casi es lo mejor. La pot of extravagance. Golem demoníaco. Zona roja. Sincronía del rey. Reinado rojo. Momento de levantarse. Fiendish Chain. Súper vieja. Se jugaba mucho en su época. Revolución poderosa. Activar modo de ataque. Terrores de... Seguridad. El... Cizaluz. Dragón rojo archidemonio. Ardiente dragón archidemonio del abismo. Otro. Ardiente dragón rojo archidemonio de la... Valleza. ¿Qué pone? Bajeza. Y el dragón... Nova. Roja. Esto todo lo juega en la serie. Ya sabéis que Jack Atlas se saca un nuevo bicho cada... Cada... Cada dos capítulos se saca un nuevo bicho. ¿No? Pues... Axel... Axel Sincro. No sé qué. No sé cuántas. Pues se saca... Se saca un bichote. Y dragones archidemonios... La verdad que han sacado 5 o 6. Como veis ahí. Bueno, parecido al Stardust. Tampoco se queda atrás. O sea, el Stardust tiene también... Diferentes cosas. Pero bueno. Ahí está. Espero que os haya gustado el mazo de... Bueno, que está un poquillo roto. El Rey Carmesí. Baraja de estructura. Dedo up. Like. Comentad lo que queráis. Compartid vuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verlo. Y hasta luego.